No estoy respetando a usted, solo le pido que nos respete así como nosotros la respetamos a usted. Señora, nosotros no estamos para tolerar su respeto. Señora, aquí estamos, hay pruebas. No, señora. A ver, ¿y usted qué tiene para decir? No, señora, no va a ponerme a discutir con usted, vamos. Oiga, ¿qué le pasa? Oiga, ¿qué le pasa? Tranquila. Ayuda, ayuda. Señora, porque usted no se está ofendiendo. Usted no se está discriminando, no más, no más. Señora, por favor. Claro, porque no siguió ofendiendo. Está todo grabado. Quieta, señora. No, pero mire. Señora, controle, o sea, no tiene que ponerse. No, pues que quiten eso y me doblen eso ya. Señora, señora, usted no puede tomar porque el de ellos es de ellos. No, usted sabe que eso está prohibido grabar. Está prohibido discriminar y ser homopóbico. Sí, señora. Ah, todo eso es esto. Espérenme, yo grabo también. Pero, múntica. Estamos en las mismas condiciones. No, señora, por favor. ¡Se no me toque! Por favor, señora. No, espere, espere, ya. No. No, estamos en las mismas condiciones. Sí, somos en las mismas condiciones, pero no tiene que tocarlo. No, sí, espérame un segundo. Pero no tiene que tocarlo. Sí, espérame esa cosa, ¿no? Tengo los mismos derechos. Sí, todos tenemos los mismos derechos. Exactamente. Muy bien dicho. Usted no puede venir aquí a ofendernos porque vinimos a comer. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Se no tiene por qué harina. Comiendo. Solo estamos comiendo una hamburguesa. Se no tiene. Y entonces, ¿se pintó a lo de o qué? Ya, ya. Ya, ya. Además, estamos en... Es un país libre, señora. ¿Por qué trabaja? Claro, porque usted me está discriminando a mí y a mi pareja. Así no le gusta.